Un grupo de pobladores intentaron tomarse un lote de terreno ubicado en el barrio El Sandino, porque supuestamente no tienen donde vivir, pero desistieron de la toma cuando la policía les orientó que debían desalojar. ¿Ya los desalojaron? Sí, desalojaron. ¿Y que han hecho usted alguna solicitud para que les resuelvan su problema de solar y eso? No, nada. ¿Nada? ¿Entonces estás consciente, Puente, que fue buena la acción de la policía? No tenemos donde vivir, pero si lo desaloja uno, ¿qué va a hacer? ¿Cuántos hijos tiene? Solo una, hembra, no. ¿Cuántos chavalos nada estaban haciendo? ¿Estaban tomando solo solar? Los solar es así, pero aquí no ha habido, más bien platicando con todos ellos, estuvieron decentemente, pero esa no es la forma de llevarse arrestado, digo yo, mi verde vieja. Si lo hubieran llevado, le hubieran dicho, ve, lo hubieran llamado allá, porque yo no creo. Mire, ese previo, son añales lo que tiene, de que esté de hondo allí, caballos muertos, mierda, y todos han ganado aquí. ¿Cómo están hablando de dengue, de todo, de aseo? O sea, aquí no hay aseo, esa señora es previo ocioso, lo había de vender, aunque sea barato. Pero yo miro que esos chavalos que se los llevaron ahorita, ante Dios injustamente se los llevaron, así no se lleva a una persona. Agarrar las bolas, bolas, montate. La policía atendió la denuncia de los dueños de la propiedad, por lo que de inmediato llegaron al lugar para desalojar a las familias que ocuparon el local. Bueno, nosotros, en el centro de emergencia se recibió una llamada de una señora de este barrio, esté manifestando, porque se le habían tomado un predio, un predio baldío, que es de su propiedad. Nosotros nos presentamos, eso fue como a las 7 de la mañana, y nos presentamos y realmente encontramos entre 20 y 30 personas que se habían ingresado a este predio baldío de manera ilegal. Y entonces, la misión de la policía es persuadir a estas personas y que trataran de desalojar, como está bien, ya desalojaron, este lugar, pues, que no les corresponde, no les pertenece. ¿Cómo cuántas personas eran las que estaban? ¿Cuántas familias? Bueno, entre unos, hablo de personas, entre unos 20 y 30, pues, personas, alrededor de este predio, y desistieron y formaron una comisión, ellos por su propia voluntad que iban a hablar con la señora que estaba interponiendo la denuncia formalmente en la policía. La propietaria del terreno expresó que desde hace mucho tiempo compró esa propiedad, pero que todos los años coloca un cerco de alambre, pero que la misma gente se encarga de quitarlo. O sea, esta gente se tomó el predio desde las 11 de la noche del día de ayer, y tenía andillas, ¿sí?, de estar recogiendo gente para irse a meter ahí. Supuestamente ellos dicen que no tenía dueño, y todos son vecinos de ahí, supuestamente ellos correctamente saben de qué tiene dueño. Y el hecho de que no estés cercado es porque cerco que se pone, cerco que se lo llevan. Y siempre se limpia, y lo que pasa es que ellos dicen, como ellos tienen que hablar, lo que les conviene a ellos, que no se limpia. Pero nosotros siempre hemos estado pagando para limpiar. Y ellos mismos llegan a echar la basura ahí, porque nosotros no vamos a ir a echar basura. Ellos mismos para perjudicarlo a uno. ¿Cuánto tiempo tiene de tener ese terreno? Ese terreno se compró en el 91. Lo que pasa es que nosotros lo vamos a ocupar, porque somos dos hermanos. Y usted sabe la situación como está, que uno no puede construir de un solo tampoco. Y sin empleo, no puede decir, o no voy a construir de la noche a la mañana. En Estelí algunas familias aprovechan locales que aparentemente no están habitados o no tienen dueños para construir sus champas, pero desde hace unos años el mismo gobierno dijo que no iba a permitir más tomas de terrenos o desalojos. Con imágenes de Elvis Peralta, para Todo Noticias, Huascarirías.